Ray till the end Que son de 30 puntos si no mal me equivoco Y pues como verán Aquí nada más tengo Que te dan al inicio Este que dice un brinco un poco más alto Y este que el de Goku Que pues es el que más me gustó Y pues nada vamos a empezar a jugar con este Y como verán mi récord es de 32 Y vamos a tener que superarlo A ver vamos a bajarle tantito Y pues si veo que les gustan estos tipos de videos Que no son del Minecraft pues Les voy a tratar de traer más Y ya perdí Y como les digo si les veo que tiene apoyo este video Y les voy a traer más videos Pero comenten acá abajo que clase de video quieres que les traiga Porque pues yo no tengo así Videos específicos Digo juegos específicos para traerlos Aquí al canal Y pues yo soy más de Minecraft que de otros juegos Porque los otros juegos no me los agarra El teléfono Y a ver si este no se me detiene la grabación A ver vamos a darle Ya vamos en 12 puntos tan rápido Somos unos cracks Ah puta madre Perdí pero perdí Pero no hay pedo Vamos 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 de nuevo Y bueno ya vamos aquí en los 10 puntos Y como verán vieron una pequeña transición Pero pues Morí varias veces Y no quise ponerlo eso en el video Porque si no se iba a ver muy Muy fail Y les quiero poner las partes donde voy ganando Y como verán aquí Este mono o traje O skin No se como se llamen estas partes Estos monitos Este monito te da la habilidad De lanzar chorizos Así automáticamente Como verán Aquí yo no le apachurro a los chorizos Y pues se van lanzando Vale Chorizo Y pues De acá como les digo Comenten acá abajo Si Que Que juegos quieren que le traiga al canal Ya que ahorita no tengo contenidos De así Específicos Y pues Estaba tratando de subir videos De así de Flash Y de Supergir Y de esos como así Videos así Recortados Y poniéndole las partes más importantes De los De los videos O temporadas Y pues No 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 me los permitió YouTube Porque decía que no tenía de Que tenía derechos de autor Y pues me los bloqueo Como verán aquí está una imagen Que dice que están bloqueados De por Por derechos de autor Y pues Aquí yo no sé Por qué pasa esto Porque Yo subo los videos Los recorto Y pongo así como de otro color Pero El pinche YouTube No No me deja subir los videos Y si alguien sabe Por qué pasa esto Pues que me lo hagas saber En los comentarios Ya que Pues Me gustaría traerle así videos Como Este Flash Viaja al pasado Para salvar al Oliver Queen Y así no Pero Pues Como les digo No puedo Porque Me pone los derechos de autor Y también les había traído videos Así como De Gohan Conoce a Trons del futuro O de Trons del futuro Este Le explica a Mike Que pasó con la Mike del futuro Y a tal vez Uno de ustedes Si los hayan visto Pero ya Unos cuantos días Que pasaron Pues me los bloquearon Y ya no pude Resubirlos de nuevo Porque automáticamente Cuando se acababan de subir Pues me los bloqueaba el YouTube Diciendo que tenían derechos de autor Por Toy Animation Y pues Este no No los pude subir Y Este También les había traído otro De que era Creo que de Black Goku Este Si le robó el cuerpo A Goku Porque había una escena Porque había una escena Que lo comprobaba Y este Bueno Estas escenas Son de Dragon Ball Super No sé si Están enterados Que hay una nueva Nueva Esta Saga del Dragon Ball Y pues Si no sabían Pues Este Son No son fans De Dragon Ball Y porque esta Esta saga Ya va en el capítulo Si no mal Me equivoco Con el 52 Y este Le subí aquí al YouTube El primer capítulo El segundo capítulo Hasta el quinto capítulo Y duró así una semana Pero pues Este Al YouTube Me los canceló Diciendo que tenían derechos de autor Y yo como ¿Qué? ¿Por qué? Pero no Ya no importa Ya luego Sabré Cómo subirlo Sin que tenga derechos de autor Y muchas gracias Por los que se han suscrito Estos últimos días Que ya somos los 293 suscriptores Si no mal me equivoco O creo que un poquito más Y pues muchas gracias Ya que me emociona Así Tener más suscriptores Ya que pues Yo al inicio Nada más subí videos así Porque Pues Mis amigos No me creían Sobre los trucos Que yo les enseñaba Del Minecraft Y me decían Ah Les decía Mire tengo un truco así Bien locochón Para el Minecraft Pero me decían No, no A mí no me interesa Súbelos allá A YouTube No me decían Que los subían a YouTube Pero pues no Me hacían caso Y yo como De cámara Cámara Vamos a ver Que algún día Ser famoso Y no los voy a juntar Y me voy a olvidar De ustedes A ver Vamos a ver Si sigue grabando Si sigue grabando Que pues De la aplicación Que tenía Anteriormente Que se llamaba Rec Pues me lo cortaba La grabación A medio video Y a ver Voy a hacer Una pequeña transición Hasta que lleguemos A los 15 puntos Y bueno Ya estamos aquí A los 15 puntitos A ver Si ya Si no llego En esta En estas dos rondas más Sin Sin Como se dice Sin mencionar esta Pues este Bueno Vamos a mencionar La que ya me dieron Empezar de nuevo Y pues este Ya como le digo Esta y otra Y si no llego A los 30 Pues Si llego Mínimos A los 25 Ya voy a dejar El video Como verán Yo no estoy acostumbrado A comentar Así Videos Random Ya que yo Cuando Treba los videos Ya sabía Más o menos Con lo que iba A hablar Y ahorita Tengo que hipobrizar Porque No tengo Ningún truco Ni nada Preparado Como verán Ya voy a llegar A los 25 Ya llegamos Vamos por Curly Vamos Y pues Si Si ustedes Tienen mayor Puntuación que yo Pues Este Mándenme una foto Por el Facebook Ya que en Twitter No lo sé utilizar Y en el Facebook Estará acá abajo En la descripción Por si quieren Mandarme Una foto De su puntuación Diciéndome Jaja Te superé O algo Ya que Pues yo Voy a saber Que Hay mucha gente Yo sé que hay mucha gente Que es más bueno En esto que yo Como eran Llegué a 31 Por Por Hay que saber Pero me descuide Y pues Ya llegué a los 31 Ya si en esta pierda Pues Dejo el video Y Adiós Y como eran No sé hablar No sé vocalizar Muy bien Porque apenas estoy empezando En esto de YouTube Que ya llevo más de 5 meses Pero Todavía no me acostumbro Todavía estoy chiquita Aquí en YouTube Y pues le agradecería Si comparten estos videos Ya que me ayudaría mucho Para que siga creciendo Esta bonita comunidad Ya que Pues Al ritmo que vamos Podremos llegar a los 500 En un mes Y en dos meses Y Para que Para que me hago ilusiones Si voy a llegar a los 500 Como a los 5 meses Pero pues Si ustedes me apoyan Voy a llegar a los 500 Muy rápido Así Si los comparten Con sus mejores amigos O con sus conocidos Diciendo Mira este canal Sube videos chidos O no sé Lo que les gusta a ustedes Y se lo mencionan Pues Van a tener la curiosidad De De entrar al canal Y pues Ver mis videos Y ya perdí Y pues Como les digo Ya iba a dejar Este video aquí Porque ya Tengo poca memoria Y se me va a acabar La La voz Como verán Este Cada vez que yo hago un video La cambio Porque mi voz Normal Este Es muy diferente a esta Porque Pues No sé Mi voz original Como que es muy aguitada Como algo así Este Pues Estaría comentando Como así Como nada de sentido Pero pues nada Si te gustó el video Dale a like Comparte el video Con tus amigos Para que siga creciendo Esta bonita comunidad Comenta acá abajo Si quieren más videos así Que tipos de juegos Quieren que juegue Y les traigo aquí Al Al canal Y pues nada Hasta la siguiente A ver Vamos a ver Que me toca Verga Altyazı M.K.